La Dirección de Bienestar Social Municipal ha iniciado de manera intensiva con el proceso de notificación a beneficiados con el Programa Federal de Otorgación Gratuita de Televisiones Digitales. El Programa de Transición Digital contempla entregar un televisor inteligente a millones de hogares en todo el país. En Mazatlán estarán repartiéndose un promedio de 32.000 televisiones de alta definición. Se estima que para antes de que concluya el 2015, más de 10 millones de familias de escasos recursos recibirán una televisión digital totalmente gratuita. Entre los requisitos para que les sea otorgado el televisor a los ciudadanos que aparecen en los listados previamente establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social son Estar inscritos en el padrón de beneficiarios de los diversos programas sociales de la Sede Sol. En caso de no estar inscrito, puede usted comunicarse al 01-800-286-7427, donde personal de la Sede Sol valorará la solicitud. Entre los beneficios que se otorgan con la entrega de las televisiones gratuitas están mayor calidad de imagen y sonido y mayor oferta de canales y contenidos, entre otras opciones. Autoridades municipales dieron a conocer que son más de 40 los notificadores que se encuentran desplazados en diferentes colonias y comunidades rurales, efectuando las notificaciones respectivas a quienes resultaron favorecidos con la entrega de televisiones digitales. En Mazatlán, la entrega de televisiones se realizará el próximo 14 de noviembre en el Centro de Usos Múltiples. Gracias. 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 Gracias.